Recuerda el día en que te conocí Eras tan pequeña que cabías en mi cartera También recuerdo que te encantaba Que te rasgue la pancita y te diga mi bebé Que no hubieras sabido o adivinado que ese día tú te irías para siempre Te extraño tanto mi pininita No quisiera recordar Pues ya no te podré ver jamás Como quisiera verte solo una vez más Que no hubieras sabido o adivinado que ese día tú te irías Para siempre Te extraño tanto mi pininita No quisiera recordar Pues ya no te podré ver jamás Como quisiera verte solo una vez más Como quisiera verte solo una vez más Que no hubieras sabido o adivinado que ese día tú te irías para siempre Que no hubieras sabido o adivinado que ese día tú te irías para siempre